Música 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 Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia, con mucho poder, vamos a tosar con Pikachu, donde dicen, papá pitudo. Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia. Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia. Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia. Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia. Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia. Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia. Amigas amigas, ahora les está teniendo al duende de la cordia. Es un callazo muy lindo Pero todo día se llama Donde quiera se pasea Por la vida de Minnesota Duele a mi voz de primera Sabe disfrutar la vida De hacer para lo que quiera Es muy joven de edad Se la rifa más y al diario No le importa el que dirá Él lo tiene sin cuidado Quiere llegar hasta arriba Es lo que más ha negado ¡Vamos! Para divertirse a cien Se va para el melón rodeo Almano en Valencia dice Están desde otros modelos La familia y él le dicen, son amigos de los buenos. Se trata de problemas, quién se sabe defender. Porque es un gallo jugador, que no sabe reconocer. También así en los amores, sabe ganar y perder. Levantaron un saludo a la sierra de Guerrero. Donde soy antes nacido, a mi gente que yo quiero. Y a mis hermanos y al alma, que en mi corazón lo llenó. ¡Lide yo! Aquí termina el corrido, ya termine de cantar. A mi madre va un saludo, para llevar un platón a unidad. Y a mi padre, feliz medias, nunca lo voy a olvidar. ¡Libertura! ¡Libertura! De los grandes corris. ¡Libertura! ¡Libertura! La palomita mamá, el piquito colorado, ayer yo la vi llorando en las cubres del guayabón. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, porrojo, de boquerazo. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. En las cubres del guayabón, el guayabón fue lejos del palomar. Ahí estaba la palomar, llorando sin descansar. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, porrojo, de boquera sorriso. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, porrojo, de cantar el palomito. Porrojo, 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 de boquera sorriso. Seguramente, seguramente el día de hoy, ahora el día de mañana